Bueno, pues disculpe, quería preguntarle otra vez lo de si no tiene que ir identificado usted. Bueno, hay algunos que se la llevan, pero otros no. Se puede caer, no sabe. Como es nuevo, está mal cocido y se puede caer. ¡Vamos! ¡Quita licio! ¡Os quitaremos! ¡Os quitaremos! ¡Os quitaremos! ¡Os quitaremos el sueldo vitalicio! ¡Os quitaremos el sueldo vitalicio! Quiero que se retire la policía de la plaza de Barcelona, que no peguen más a los chicos. Lo he visto por la televisión, he visto mucha sangre, he visto cómo se arrastraban por la calle. No hay derecho a eso, no hacen nada, dicen la verdad. Que se acabe el hambre, que se acabe el paro, que no haya colas en las iglesias para pedir comida y ropa. Eso es una vergüenza. Que no haya más ladrones entre los políticos. No queremos ladrones, queremos gente buena, honrada. Eso es lo que queremos. Y que tengamos libertad para todos, pan y comida para todos, ropa y trabajo sobre todo. ¿Cómo se llama? ¿Eh? 78 años. 78 años. He sido emigranta, ocho hermanos, cinco por el extranjero. Hemos sufrido muchísimo. No quiero volver esos tiempos, no quiero recordar cuando salí de España. He sufrido mucho, pero lo he hecho por lo malo que está España. Y me da mucha pena, porque si siguen así, tendrán que volver a pasar lo que yo pasé. Salir con una maleta de cartón, atada con una soga. No hay derecho a eso, no quiero que vuelvan, no puede ser. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Chorizo, no hay pan para tantos chorizos, 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 no hay pan para tantos chorizos. ¿Pero cómo le habla así usted? ¿Pero cómo habla usted así? Un poco de respeto. Chorizo, no hay pan para tantos chorizos, no hay pan para tantos chorizos. ¿Pero qué pasa usted a nosotros? Esa señora nos está provocando y a ella no le dicen nada. ¿Qué pasa? Que como forma parte de usted... ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo nos vigila! ¡El pueblo! 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 ¡El pueblo ¡No hay paz para el tanto chorizo! 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 ¡Silencio, el alcalde va a hablar! ¡No hay paz para el tanto chorizo! 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 ¡No hay paz para el tanto chorizo!